Conoce a 55 Cancrié, un mundo rocoso que orbita a una distancia cercana a su estrella, ha sido objeto de especulación durante años. Pero ahora, la investigación con el telescopio espacial James Webb ha arrojado luz sobre sus secretos. A pesar de sus condiciones, podría estar envuelto en una atmósfera misteriosa y densa. Imagina un mundo donde la línea entre la luz y la oscuridad se desdibuja, donde el calor se distribuye de manera tan extraña que desafía nuestras leyes físicas. Gracias a la espectroscopía de eclipses secundarios, una técnica tan sutil como poderosa, hemos vislumbrado la presencia de gases que podrían estar burbujeando desde las profundidades de este mundo caliente. Y estamos hablando de datos concretos, mediciones precisas que apuntan a la presencia de volátiles como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Elementos que podrían estar creando las capas superiores de la atmósfera de 55 Cancrié. Pero ¿cómo es posible que un lugar tan extremo pueda albergar algo tan delicado como una atmósfera? El magma en ebullición no solo funde rocas, sino que también libera gases que podrían estar formando esta atmósfera secundaria. Y lo más intrigante de todo, es que este descubrimiento podría abrir una ventana a la comprensión de los exoplanetas más allá de nuestro propio sistema solar. Imagina lo que podríamos aprender de mundos tan extraños y maravillosos como este. Así que quédate pendiente a las actualizaciones.